Acá les voy a hacer una explicación del teclado 60K para que no tengan esta opción que viene por defecto que es la flower... miren que es esto, esto que sale, no, es una opción por si quieren escribir arrastrando así el dedito, pero no me gusta, por ejemplo a mí, como 10 años no sé, bueno, es que sale un draikero, no me gusta así, entonces me meto, yo voy a agarrar ahí en el encranaje y luego van a darle al menú de escritura y luego van a bajar hasta donde dice escritura con gesto flow, eso viene así por defecto, yo lo quito y le pongo la segunda opción que es la que dice gesto, deslizar a la izquierda para eliminar una palabra, desliza hacia abajo para ocultar el teclado, ok, esa, selecciona así, la dejo así, en gestos de modo que cuando yo pongo el teclado, cuando arrastro no me sale eso, eso es como salen las palabras ahí, lo que hago es por ejemplo escribir cualquier cosa, cualquier cosa y si quiero borrar la palabra, solamente pongo el dedo sobre el teclado y le doy hacia la izquierda no sé si se ve, a ver, sí, sí se ve, vamos a borrar cualquier cosa, entonces si quiero borrar, le hago así desde la derecha hacia la izquierda, sí, hola, escribí hola, o sea, traté de escribir hola y lo único que escribí fue EJKS, pero vean, que la palabra que yo quiero poner en realidad es hola, porque tiré los dedos cerca de donde estaba la H, la O y la LA lo único que escribió otra cosa, entonces siempre la palabra que yo quiero escribir, o la más cercana a esa, está en el medio, acá acá, bueno, aquí me sale esto porque la dejé hundido pero esto, la selecciono hola, siempre selecciono la del medio y este, bueno, también cuando uno lo usa mucho ya te pone predicciones de las palabras más usadas, por ejemplo, hola, buenas tardes, por ejemplo y ahí estiras eso, ahora, no sé, otra cosa, perro que escribí, o, e, r, r, o, e, r, r, i entonces lo que quería escribir es perro, y está siempre en el medio casi siempre está en el medio, y si no está en el medio, está hacia el lado, al lado derecho o a la izquierda entonces, eso eso es todo, así se usa